1975 ¡Ya, lárguense! ¡Por favor! ¡Largo! ¡Váyanse ya! ¡Desacelero! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Desacelero! ¡Ah! 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 Los asesinatos de Midsommar Secretos oscuros Casa Bingham Estrictamente privada Universidad de México En un plástico Guarque Cuando a la visión No hay No hay ¡Ah! ¡Gracias! Es esencial que hable con usted. ¡Hola! Tiene derecho a varios beneficios. ¿Servicio a domicilio? ¿Auxilio en casa? ¡Le dejaré panfletos y formas que debe llenar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! Jerry Dawkins, Servicio Social de Causa. ¿Qué es lo que quiere? Investigo las circunstancias de William y Mary Bingham. ¿Los conoce? No, mis padres ya no necesitan investigación. Gracias. Sí, bueno, la entiendo a la perfección. Cuando una persona o personas no están registradas bajo los parámetros del ayuntamiento en las diferentes bases de datos, entonces... Oiga, usted no nos escuchó. ¡Disculpe! Tenemos una política de cero tolerancia al abuso físico y verbal. ¡Regrésela! Necesitará. ¡Lárguese ya! ¡Oh, muy listo! ¿Quieres que los calumnien en los diarios locales? Selena, cállate. Eres una muñeca. No soy una muñeca. Fue una ironía. No puedes ni deletrearlo. Mira, tenemos que dibujar. Vote por Stanton, por Midsomer y Europa. ¡Están maleducados! Le dije al comité de selección que somos un equipo. Ya veo por qué se rieron. La Real Academia Hola. Mi nombre es Jerry Dawkins. Con G, no con J. ¿Es usted el artista principal de esta colonia? Bueno, aquí no tenemos jerarquías. Ah, claro. No, por supuesto. Ja, ja, ja. Artistas. Soy de Servicios Sociales de Causton. Me pregunto si puedo hablar con todos ustedes. No, 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 no Ven a ver ¿Cómo estás, Sykes? Ven, ven aquí Te ha matado de aburrimiento ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Diez semanas, todo el periodo Ajá Sé que ahora vas a cambiar todo lo que está aquí Al menos funciona la tetera y la sartén Así es Tienes el cuello limpio ¿Usaste la lavadora o encontraste otra mujer? Compré una camisa nueva ¿Y esto qué es? Tienen barra de sushi ¡Qué rico! Todos apreciamos la libertad ¿Se considera un derecho de cualquier comunidad artística? Deben entender que todos compartimos el mismo servicio social Así que la base de datos tiene que estar al corriente o es inservible Así que debo pedirles a todos que llenen estas formas que traigo conmigo Todos somos parte del sistema Y no podemos vencer al sistema ¿Verdad? ¡Por todos los cielos! ¡Soy un oficial del consejo! ¡Exijo que me bajen inmediatamente! ¡O los reportaré a las autoridades! ¡Les exijo que me bajen! ¡Sí! ¡Tenemos cero tolerancia a la violencia! Causton, escuela secundaria No es tan grande como la última Sí, pero allá no estaba a cargo ¿Y qué vas a hacer hoy? Conocer a los jefes Que me odiarán porque soy de fuera Puedes retirarte Podemos vivir de mis ganancias ¡Qué gran idea! Pobreza y aburrimiento en casa Bien Nos vemos luego Fui para legitimar mi negocio Me preocupo por nuestra comunidad ¿Y qué sucedió? De la casa Bingham me sacaron Y de la comunidad de artistas Como ya les relaté El abuso físico o verbal no se puede tolerar Tiene razón, señor Pero creo que si fue arrojado Un estanque de patos Debe verlo con los uniformados Dijeron que si hubo amenazas Hablara con ustedes ¿Amenazas de muerte? Implícitas Ah La gente que intenta Salirse de la red gubernamental Obviamente es peligrosa No te puedes salir del sistema ¿Por qué no? ¿Qué dijo? ¿Por qué no puedes salirte del sistema? ¿Por qué no puedes? Señor Dawkins Vamos a investigar el asunto Y estaremos en contacto Bien Bueno Bien Gracias No podemos perder el tiempo con eso Por supuesto que sí, Jones No podemos tener a los locos anarquistas Apoderándose de todo el lugar Mañana en la mañana Primero a la colonia de artistas Después con los Bingham Así que Jefes de mi departamento Voy a confiar en ustedes Para esto Supongo que tenemos que lidiar y salir adelante ¿No crees? Como sea Antes de embarcarnos Me gustaría que vinieran a mi casa a comer Para que podamos conocernos Y me puedan hablar de lo que pasa en el lugar Bien ¡Gané! ¡Gané! Te dejé ganar No es verdad No sería maravilloso Vivir aquí por siempre Parece un plan Vamos a realizarlo Todo a su tiempo Ven ¿Qué? ¿Y mi trabajo? Papi te cree grandioso Esa linda es mi madrastra Así que no puede meterse Podemos hacer lo que queramos Cuando queramos Mejor me voy Tengo una yegua esperando ¿Y cómo es? Nervioso Nos vemos después ¡No podrás huir de mí! Hola ¿A dónde se fue todo? ¿Qué fue lo que hizo? Mi equipo y yo nos unimos Compartiendo una experiencia Al desempacar y arreglar la casa ¿Cómo te fue? La subdirectora me odia Lleva muy bien los libros Pero tal vez tenga que estrangularla Eres tan mala La cama nueva llegó Si ves tu reloj, te mato ¿Te quedas? Casa Bingham Estrictamente privada Su pizza fresca Si ves tu reloj, ¡Nos vemos! Amos Gracias. ¿El diario, Mary? Gracias, querido. Pero parece que perdí mis espejuelos. Tal vez, si lo dejas por ahí, pueda leerlo un poco más tarde. ¿Cómo digas? ¿Algo interesante? No, no mucho. ¡Qué bueno! Demasiadas noticias nunca son algo bueno. Claro, tienes razón. No digas más. No digas más. ¿Dientes? Sí. ¿Uñas? No presiones, mujer. ¿Son para mí? De todos los de la estación como bienvenida para su esposa en Midsommar. ¡Qué bello detalle! Sarah Ellis Jones, Jones mi esposa. Señora. Sarah, por favor, no te bautizarían como Jones. Ben. Gracias, Ben. ¿Un café? No, no puede. Vamos a trabajar. Bueno, será en otra ocasión. Gracias. A ti. No habla en serio de que vengas. No, señor. Claro que no. Sentido del humor. Delirios de grandeza. Llegaron. inspector Barnaby. Señor Grace. Adam, por favor. Ella es Maggie Viviani. Conocemos a su primo. Ah, bien. Por favor. En los 60 había un sujeto llamado Bertie Morel. Él fundó este lugar y después bebió hasta morir. Señor Barnaby. ¿Quién está a cargo ahora? El abogado del fideicomiso, que es Lauren Fletcher. Pero en el día a día, Maggie y yo tratamos de mantenerlo a flote. Así que, Jerry Dawkins, estanque de patos. Fueron los chicos divirtiéndose. No fue gran cosa. Fue asalto. Sí, inspector. Podría extenderle nuestras disculpas al señor Dawkins y decirle que si quiere que llenemos sus formas, debe enviarlas a cada persona individualmente y que cada quien atenderá como le parezca. ¿Quiere decir arrojarlas al cesto? No le decimos qué hacer. Somos individuos, señor Barnaby. Somos individuos. Son un grupo de idiotas. ¿No te agradan los artistas, Jones? Los modernos, no. Como Jackson Pollock. Pintar por goteo. ¿Qué es esto? No lo sé. Tal vez tiene la intuición de la naturaleza del movimiento caótico y fue un intento de una representación matemática del caos. Háblame de Lawrence Fletcher. Medio traposo. Conocido localmente como Tecnicismo Slurry. Jones. Hola, señor Dawkins. Tengo algo importante que relatarle referente a nuestra investigación actual. ¿Y qué es eso? Si quiere venir a mi oficina lo antes posible, se lo diré. Señor Dawkins, tenemos otros negocios que atender. Es muy importante. Bien. Bien. Regresaremos a la estación en la tarde. ¿Podría ir para allá? Pero... Está bien. Adiós. Quería que fuera a su casa. ¿Estás bien? Claro que no. Nadie entiende las cosas bien y precisas. Tengo... que salir a ver a alguien. No está en tu agenda. No todo está ahí, Jane. Tres, dos, uno, suelten. No hay nada. No hay nada. Tres, dos, uno, suelten. No jueguen en esta parte. Pues si jugamos, ¿y qué? Nosotros no lo hacemos. Púa pesta. ¿Disculpe? Winnie Pooh, cada uno arroja una vara al agua y corres del otro lado del puente para ver qué vara sale primero del otro lado. Sí, es una buena forma de ser atropellado. Niñez, Jones, recuerda la poesía. Sí, señor. ¿William? Estoy aquí arriba. Creo que oí que llaman a la puerta. No, lo dudo, cariño. Creo que lo oí. No, no fue así. Eso. ¿Ves? Sí. Sí, veo a qué te refieres. Pero no es para nosotros. Bueno, no es miércoles, ¿verdad? No, pero es nuestra puerta. Pero no nos incumbe, querida. No es nuestro problema. ¿Estás seguro? Completamente. ¿Qué? Gracias, querido. Estaré en mi estudio. Te llevo café y galletas a las once. Sí. Es una maravillosa idea. ¿Qué sabemos de los Bingham? Dicen que están recluidos. Sus dos hijos murieron en un accidente trágico y... Sobrevivió su hija menor y con su esposo se encargan de la granja de sementales del pueblo. Se postuló para el parlamento euro. Debe ser corrupto. No contestan. Probemos por atrás. Las renovaciones están atrasadas. Wow. Espera. ¿Qué es eso? ¿Alambre de turbulencia? Mira esto. Es una bengala de auxilio. Eso es legal. Un gran sistema de alarma. Hola. ¿Qué hacen? Activaron los fuegos artificiales. Lo odia. Hola, Verity. Soy yo. De las clases de baile. Oh, John, sí. Hola. ¿Dónde está tu lindo uniforme? Ahora soy detective. Qué horror. Esperábamos ver a los Bingham. Sí, no es posible. Los viejos nunca ven a nadie. Son raros. Solo los he visto una vez y mi papá se casó con Selena hace diez años. También esperábamos ver a tus padres. Claro, ¿por qué no? La señora zorra, mi extraña madrastra. Está en el cobertizo con el encargado de los caballos. Ven, Vivian. Muy lindo. Ah, dos ven. Y papi está dando propaganda por ahí de mal humor porque el comité de selección local que cree que es muy común, que por supuesto no, y este este semental que nos está complicando mucho porque... Verity, demasiada información. Ah, lo siento. Lo siento. Es lo que dice Ben. Hablo demasiado. Mi Ben, es lindo. ¿Hay alguna joven por aquí con la que no haya salido? Estoy buscando a la adecuada. ¿Cómo supo que la señora Barnaby fue la indicada para usted? Ella me lo dijo. Ah. Sí. Miren, esa es la yegua que debe ser montada por el semental, Garrick Boy, que está un poco loco hoy. ¿Por qué? Sabré a Dios. Son muy nerviosos. Puro nervio y energía, lo más mínimo, y empiezan un berrinche. Tan rápido como puedan. ¿Qué hacen? No va con ella. Algo le molesta. ¿Qué? No lo sé. Debería saber. No funciona. Gastamos cien mil. Trae a tu madre aquí, que le susurre a los caballos y haz que ese intento de mascota animado haga el trabajo. ¿Quiénes son? Santo cielo, no ataqué a nadie. Gentilmente lo escolté a su auto y le pedí que abandonara la propiedad. Y no hubo amenazas de ningún tipo de violencia ni nada. Ese hombre es fantasioso. Y somos capaces de cuidar a los miembros de la familia. Sin importar que estén locos. Disculpa, ellos son mis padres. Sí, pues me deben mucho. Hago todo el trabajo, pago todas las deudas, mantengo el lugar a flote, pero no los locos de tus papis tienen que vivir en la casa grande, ¿verdad? Bueno, es su casa. Si se van de ahí, podrían desintegrarse. Bien, ya es hora de que hagan algo útil. Lo siento, inspector en jefe. Ha sido un día complicado. Esto es muy simple. Vamos a ver a sus padres para que podamos valorar su bienestar y avisarle a Seguridad Social y ellos no molesten. Mis padres se comunican a través de su abogado, Lawrence Fletcher. Tendrá que hablar con él. Él escribirá a mis padres y ellos le responderán. Y dirán que no, de todos modos. Bueno, vamos a ver si puedo explicarles el problema. Bueno, hagan que Jerry se reporte con sus padres en dos días o será asunto oficial para la policía. ¿De acuerdo? ¿Jones? Hola. Hola, mamá. Mi querido niño. Ven aquí. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Sucede algo? Puedo oírlo. Bueno, Garry Boy está jugando. Y esperaba que pudieras ir a hablarle. Sí, por supuesto. Gracias. ¿Y? Nada. Todo está bien. ¿Verity? Está estupenda. En serio, sí. ¿Qué? Está bien, vamos a jugar. Tres, dos, uno, suelte. Perdón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Hombre! Jerry con G. ¡Por aquí! Heridas faciales múltiples y de la parte superior del cuerpo y un golpe atrás del cráneo. ¿Qué sucedió? Se volteó su kayak, se golpeó la cabeza, quedó inconsciente, se quedó sumergido hasta que se ahogó. Haré toda la revisión y llamaré. Aquí está. Quería hablar conmigo y no le hice caso. Ahora está muerto. Sí, sí, así es. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué? Alguien realmente lo molesta, así que lo deja a un lado. Es decir, ¿cómo se supone que iba a saberlo? Sí, sí. Este circo, esta muerte en la tarde, ¿de qué no se trata? No se trata de mí. Por lo tanto, dime de qué se trata. No se trata de mí tampoco. Se trata de mecánica, logística, evidencia. ¿Y qué tipo de ensalada hacemos con esos maravillosos ingredientes? Bien, bien. Me hace sentir mejor. ¡Por amor de Dios! ¿Dónde está tu maldita madre? Estoy justo aquí, Selena. Ya era hora. Este nos está volviendo locos y ya gastamos mucho dinero. Tal vez no estaría tan nervioso si dejaras de gritarle. Y a todos los demás. Sí, gracias. Haz tus cosas y guárdate tus discursos. Hola, boy. ¿Qué sucede? Vamos a hablar solo tú y yo. Tranquilo, precioso. Ven, ven. Vamos, boy. ¿La gente te ha estado gritando? ¿Eso es todo? Ya está más tranquilo. No te sientes bien, ¿verdad? Alto. Alto, alto, alto. Me gustaría verte en casa más tarde. Excelente. Eh, Selena. ¿Qué? Estoy ocupado hoy. Tengo un par de yeguas que recibir. Ven, este es mi negocio. Y tú eres mi empleado. Yo decidiré cuando lo estás. Eres un buen ejemplar. Camina, camina. Buen chico. Aquí tienes. ¿Qué le molesta? Tiene un problema dental que no lo deja masticar apropiadamente. Su comida no la está digiriendo bien y se está compactando en su estómago, lo que le causa cólicos. Y no come su avena. Literal y metafóricamente. ¿Te dijo todo eso? Sí, eso hizo. Tómalo o déjalo, no me importa. Los veré después. Adiós, cariño. Gracias, mamá. ¿Por qué siempre me sonríe? ¿Por qué es tan linda? ¿Tal vez le agradas? Ah, claro. Bueno, llama al veterinario. Y te veo a las cuatro. Y no llegues tarde. Señorita Morris. Jane. Jane. ¿Recibió una llamada antes de avisarme? Sí. Y eso lo alteró. Dijo que era en contra de los procedimientos del departamento ir a verlos. ¿Pero no dijo quién era o qué quería? No. ¿Sabe si era hombre o mujer? No. ¿Y después se fue con su kayak? Dijo que iba a ver a alguien, pero obviamente se fue con el kayak. ¿Frecuentemente se iba con su kayak al mediodía? No lo sé. Siempre tenía esa cosa arriba de su auto. Normalmente salía a ver gente, así que tal vez sí. ¿Cómo lo tienen en el departamento? Era conocido como el general Buscabrujas. No era muy popular. Universalmente odiado. No lo extrañará nadie. Eso es muy duro. Me hizo una pregunta. ¿Sería mala si no soy honesta con usted? No muchas personas piensan así. Pues ya ve. ¿Usted es casada? No voy a salir con usted. No la estoy invitando. Pero lo hubiera hecho. Estoy reduciendo su búsqueda, no lo cree. Esta es su agenda. Esta tarde, MB y AG. Maggie Viviani y Adam Grace. Antes de que pregunte. Gracias. También imprimió un mapa de la luna. No tengo idea. ¿Quiere preguntarme algo más? No, no, no me atrevería. ¿La luna? Sí, eso es raro. ¿Quieren entrar? Tengo un trabajo que hacer. Estas son sus cosas, sus pinzas y su casco. ¿No hubiera salido sin usar el equipo adecuado? Con nuestro Jerry con G. ¿Apegado a las reglas? Así era. Y ciertamente no se hubiera metido al agua sin su casco. ¿Miembro popular del club? De hecho, no. Para nada. Metía la nariz en todo lo que podía. Era una molestia. Que descanse en paz, donde quiera que esté. No es falta de respeto. Justo a tiempo. Vino el veterinario. Está de acuerdo con el diagnóstico de mamá y le dio algo para el diente. También algo para el bloqueo. Bien. Verity y Eddie salieron por un par de horas. Así que, ¿será mejor atender el negocio? Eh, si estás de acuerdo, prefiero no. ¿Y por qué no quieres? Es personal. ¿Personal? Sí. Ben, déjame explicarte las cosas. No me interesa tu vida personal, pero como tu jefa, me interesa que hagas lo que quiero cuando quiero. Sí, pero... No, no, sin peros, Ben. Haz lo que te pido y llegarás lejos. Si no, no lo harás. No tengo idea de por qué tenía nuestras iniciales en su agenda. Es que no hicimos una cita con él. Definitivamente no. No hay muchos registros públicos sobre su gente. ¿Sobre nosotros? Sí. En algunos países se cree que si les tomas fotos, les estás robando sus almas. Y tal vez sentimos que si saben demasiado de nosotros, es que están capturando nuestra alma. Creo que se trata más de beneficios de que almas. ¿Dónde estuvieron temprano hoy? Estuve revisando el granero para nuestra exhibición de verano. Fui a la casa Brickman para ayudar a mi hijo con un caballo malhumorado. ¿Qué hace con los caballos? Hablo con ellos. ¿Qué? A los caballos, a los animales en general, les gusta hablar conmigo. ¿Como el Dr. Dolittle? Solo porque hay cosas que no están en su libro de policías no significa que pueden burlarse. No, no, estoy genuinamente interesado, en serio. Tengo un perro y le hablo, pero esto es como en un sentido. Bueno, siempre tuve empatía con los animales. En sí, con los caballos. Yo digo que hablo, pero en realidad es lo que siento de parte de ellos. ¿Y puede hacer eso con la gente? Sí, es fácil. Usted, por ejemplo, está razonablemente contento con su vida. Mientras que su amigo está lleno de frustración por su estado de salud. Pero eso es muy común con los solteros de treinta y tantos. Si hablas con Dios, está bien. Pero si Dios habla contigo, es locura, igual que con animales. Arreglamente, Jones, el asesinato no es consecuencia de una conducta racional. El abogado de los Bingham, ¿dónde puedo encontrarlo? Ah, venta de potros, Eli Stanton. Ahora tenemos a Bordley, que nació de una yegua ganadora, seis triunfos y doce salidas en carreras. Empezamos con ocho mil de puja. Aquí me da ocho, quiero ocho. ¡Aquí! Quiero ocho y ahí los tengo. Denle nueve, quiero nueve mil por esta pura sangre, por esta belleza. Barnaby, Fletcher, Fletcher, Barnaby. He oído mucho de usted, inspector. Yo de usted, señor Fletcher. Tengo que ir a subastar. Le dije a Larry que quería ver a los viejos. Por supuesto, me encantaría ayudarlos, pero los Bingham son una pareja excéntrica y tienden a rechazar cualquier tipo de reunión. Realmente lo siento. Señor Fletcher, estoy investigando un homicidio y voy a hablar con sus clientes ahora mismo. Esta fue una reunión de cortesía para informarle mis acciones. Inspector, esta no es la gran ciudad. En Midsommar hacemos las cosas diferente. A un paso diferente, con diferente énfasis. A nuestra manera. No, señor Fletcher, cuando se trata de la ley, lo hacemos a mi manera. Llame a sus clientes. Ahora. Nueve, diecinueve, denle diecinueve. Tengo diecinueve mil, ahí están diecinueve mil. A la una, diecinueve a las dos, vendido en diecinueve. Bueno, no fue tan doloroso, ¿verdad? No, claro que no. Gracias. Gracias a ti. Aunque, no podemos quedarnos. Regresarán pronto. ¿Y qué vamos a hacer con Verity? ¿A qué te refieres? Bueno, está rebotando por ahí como Cocker Spaniel. Debe estar enamorada. Pero no me ha dicho de quién. Puedo suponer que es de algún hombre horrible del pueblo. ¿En serio? Como sea. Estoy arreglando para enviarla a vivir a Londres por un tiempo. Así, con un poco de suerte, conocerá a un buen hombre lleno de dinero que se le lleve a vivir con él. No lo toques. ¿Selina? Sí, Eddie, ¿qué quieres? Estoy ocupada. Ay, Dios, qué aburrido. Sí, sí, está bien. Yo me encargo. Adiós. Es lo que me faltaba. Ese policía viene para acá. Dios, ya está aquí. Ven, déjalo entrar. ¡Déjalo entrar! Ah, hola. Ben, ¿no es así? Sí. Ah, estaba trabajando en el baño. ¿Está la señora Stanton? ¡Hola, inspector! Mi esposo me dijo que venía. Ben, terminarás después. Y supongo que insiste en ver a mis padres. Con la muerte de Jerry Dawkins. Ah, sí, sí. Sí, qué triste. Un hombre interesante. Esperaba que pudiera acompañarme para que no alarme a sus padres. Creo que será lo contrario. Venga conmigo. ¡Mami, papi, ábranme! ¡Soy yo! Está perdiendo su tiempo. Ellos están locos. ¿William Bingham? ¿Sí? Inspector en jefe, detective John Barnaby. Ah, sí. Nos dijeron que vino. Ah, qué gusto conocerlo. ¿Cómo está? Ay, ¿cómo estás, querida hija? ¿Y cómo está tu caballo? Topper. Lleva muerto muchos años, papi. ¿En serio? Ah, qué triste. Ah, lo lamento. Bueno, pasen, pasen. Sí. Entren. Mary, rebana el bartender. Y pon la tetera para el té. O prefiere algo más fuerte. O tiene que ir a alguna otra parte. Té está bien. Tiene que perdonar el desorden. Pero la mujer de limpieza está ocupada. Y Mary no es muy buena con la aspiradora. Jennifer, qué bueno que viniste. Selena, mami. Oh, por supuesto. ¿Y él es tu esposo? Él es John Barnaby, el nuevo jefe de policía en Causton. Oh, ¿en serio? Qué bien. ¿Dónde estuvo antes? Brighton. Oh, los mods y los rockers. Qué bien. Por favor, todos ustedes, vengan a sentarse. Ah, inspector en jefe. Estoy seguro de que esta es una visita enteramente social. Ay, eres tan impaciente, William. Un sujeto del Departamento de Seguridad Social, Jerry Dawkins, nos mencionó que no han aceptado los beneficios a los que tienen derecho. Dawkins. Estuve en el ejército con un Dawkins, un sujeto de Yorkshire. Oh, espero que le guste la leche primero. Gracias, la leche primero, está bien. Supe que sufrieron un trágico accidente familiar hace algunos años. ¿Dispara? ¿O le gusta la cacería? ¿O pesca? Ah, me encanta la pesca. Fue un placer conocerlo, señor. Cuando quiera, cuando quiera. Y señora Bingham, gracias por el té. Debe venir de nuevo. Me gustaría hablar más con usted. Me encantaría. Por favor. Sí, sí, gracias. Deja al pobre hombre irse. Se lo advierto. ¿Qué pasó en todos estos años? Tenía ocho años. Mi hermano mayor y mi hermana iban en un auto, terminaron en el río y ambos se ahogaron. Lo siento. Sí. Eran mucho más grandes que yo. De hecho, creo que fue una sorpresa. O un error, conociendo a esos dos. ¿Disculpe? En los años sesenta. Esos dos estaban en todo. Me parecen bastante tradicionales. No son ellos. Deben haber copiado a alguno de esos personajes de la televisión. Debe haber sido impactante. Sí, para todos nosotros. Adoraba a mi hermana. Cuando me caía de mi caballo, Jenny siempre me estaba abrazando, besando, secando mis lágrimas con un pañuelo de puntos rojos. ¿Le afectó mucho? Por supuesto que sí. No se llega a ser una desgraciada como yo sin una buena razón. ¿No han tenido hijos juntos? No, gracias. No después de lo que pasó con los hijos de nuestra familia. Además, Eddie es pésimo en la cama, así que no pasaría la prueba. ¡Oh, qué belleza! Disculpe. Llévenla al establo. Quiero revisarla bien. ¿Y cómo le fue con los locos? Fue muy interesante hablar con los Bingham. Locos. Los Bingham tienen mucho dinero y no trabajan. ¿De dónde viene el dinero? El viejo Frank Bingham hace tiempo vendió comida barata para los soldados de la Primera Guerra Mundial. Hicieron un paquete, crearon un fideicomiso y han vivido de eso desde entonces. ¿Cuándo expira el fideicomiso? Cuando estos dos locos se mueran, Selena va a heredar el capital y Eddie Stanton se estará riendo en toda Europa. ¿Dónde estuvo usted esta tarde? Por todas partes. Sea específico. Estaba con una amiga a la que visito de vez en cuando. ¿Se refiere a una mujer? Sí, claro que una mujer. ¿Podría darme su nombre, por favor? No, no puedo. Soy un caballero. Señor, yo respondo si hay algún cargo. Con permiso. Podemos hacerlo mañana. Ah, Josephine. Hola. Hola. John, ella es Josephine Parker, mi subdirectora. Señora Parker. Le estaba diciendo a su esposa lo maravilloso que es tener a sangre nueva, dirigiendo todo en Causton estos días. ¿Quiere que la llevemos, señora Parker? Estoy bien. Los autobuses son mis favoritos. Adiós. Mi nueva mejor amiga. William. Oh, cariño. Me asustaste. Ah, lo siento. Me preguntaba si hiciste algo para la cena esta noche. Por supuesto. Llamé a los Connacht. Hablé con Marcel. Dijo que nuestra cuatro estaciones con alcaparras extra estará aquí en dos sacudidas de un martini con vodka. Oh, eres un hombre de mundo. Y tú eres una mujer con gracia y elegancia. Hacemos una pareja espléndida. Todo el pueblo lo dice. Sí. ¿Qué escribes? ¿Qué? Oh, nada, nada. Un poco de esto, un poco de aquello. Fragmentos de la historia familiar. Solo recuerdos, mi amor. No hay una gran cantidad de agua en los pulmones, así que el primer impacto cuando se volteó debe haberlo noqueado y debe haber evitado que tragara agua. Las heridas faciales son por haber estado rebotando arriba y abajo por el cauce del río. ¿Qué me dices de este golpe en la parte trasera de su cabeza? Tal vez giró muchas veces. No sé mucho sobre canoas. Bueno, en primer lugar, los profesionales normalmente usan casco y en segundo, no suben a su kayak sin su ropa oficial. Ya te lo dije, es un mundo del que sé muy poco. Tal vez deberías salir más. Estuve en el ayuntamiento y no hay registros de Maggie Viviani antes del nacimiento de su hijo Ben, señor. ¿Por qué no se llama Ben Grace? No hay registros de ningún matrimonio, solo que su padre se llamaba Adam. ¿Qué sabemos de él? Está completamente documentado y legítimo. Supuestamente buen artista. ¿Y quién es Viviani? No lo sé, señor. ¿Le preguntaste a Maggie? Lo hice. Dijo que su existencia comenzó con ella misma. Antes de mí, no hubo nada de mí. ¿Y qué le respondiste a eso? Le dije que tenía tres multas pendientes. Está buscando algo. ¿De dónde sacaste esa idea? Una corazonada. Estoy buscando expedientes de hace 35 años. Todo lo de hace más de 10 años es enviado a la bodega de la central de expedientes. ¿Y dónde es? Que se quemó hace 10 años. Me encanta este lugar. Si quieres saber algo de esa época, debe hablar con los chismosos locales. ¿Quién es el experto en Causton? No sé, Parker, en la escuela. Su nombre es Josie Parker, pero... Sí, sí, creo que la conozco. Y del área Bingham, ¿quién podría saber todo lo que pasa? Probablemente mi abuela. ¿Tu abuela? Sí. Edith Stanton dice tener una amante. ¿Tu abuela podría saber quién es esa pobre mujer? Revisaré. No, está bien, Lara. Estaban en otro planeta, como siempre. Barnaby se fue sin saber gran cosa. Sí. Los mantendré vigilados. Y muy de cerca. Bien, hijo. Sí, adiós. Desearía ganar 100.000 así. Seguiríamos quebrados. Oh, es muy lindo. Muy encantador. Muchas gracias. Papi. Sí, querida. Tengo algo que decirte. ¿Sí? Quiero casarme. No, me voy a casar. ¿Qué? ¿Con quién? Con alguien que yo elija. Y no quiero ser enviada a Londres para ser vendida a un banquero aburrido. No me culpes, pero no te entiendo. ¿Y quién es el chico Rupert? No, Charles. Es Ben. ¿Ben? Ben Viviani. ¿Qué? Lo amo y él me ama a mí. Sí, pero... Quieres que sea feliz, ¿verdad? Claro. Y Ben es el mejor gerente que has tenido. Supongo. ¿Cuál es el problema? No lo sé. Tenía pensado algo diferente para mi niña, pero... Si lo amas... ¿Qué te parece, Selena? ¿Estás bien? Ciencias tienen que ser dos horas. De lo contrario, perdemos mucho tiempo en la preparación. Ah, hola, cariño. ¿Recuerdas a Josie Parker? Justo la persona que quería ver. ¿A dónde iban a ir los chicos Bingham? Bueno, nadie sabe. Pero tenían equipaje. Mucho equipaje. Así que no era para un fin de semana. Ah, fascinante. Por supuesto, lo supe por mi tía Luisa. Que se lo dijo a Jonathan Frost, que era el doctor de la familia Bingham. Ah. Pero él le contó a Luisa que había habido una riña familiar. Y que se iban de casa para siempre. ¿Y por qué fue la riña? No lo sé. Mi tía Luisa murió antes de contar la historia completa. Lo siento, carraspera. Cámbialo. 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 Celina. ¿Es una grata sorpresa? Detecto cierta hostilidad en tu lenguaje corporal. Tal vez te gustaría decirme cuál es el problema antes de que me saques los intestinos. Verity quiere casarse con tu hijo. Esa no es una razón de celebración. No, claro que no. Ven, tu adorado hijo es mi amante. Oh, Dios. Oh, Dios. Esta boda no va a ocurrir. Solo pensé en decírtelo. Celina, no sabes lo que has hecho. De una forma u otra voy a evitarlo. Así que, sonríe y ayúdame. Celina, ¿qué? Si intentas interferir o tan siquiera lo piensas, te expondré. ¿Lo entiendes? La señora Robinson, dueña de Midsommar, acosa sexualmente a sus empleados. No lo harías. Eres muy linda. Lo haría y no lo soy. Así que sugiero que dejes de sacudir tu utensilio de cocina, acepta lo inevitable y finge ser feliz. Siempre puedes encontrar otro juguete. George, necesito archivos. Los nuestros se esfumaron, pero la gente no muere en terribles accidentes sin que se llenen reportes médicos por todas partes. No estoy siendo irascible. Estoy siendo eficiente. Una investigación no puede funcionar solo por rumores. Bien, gracias. Un lugar obvio donde buscarte. Veré ahí a las once. Adiós, George. ¿Se hartó de los rumores? Creo que ocasionalmente deben ser sazonados con hechos reales. Entonces, esto no le gustará. ¿Qué hay de ella? Es la mujer de Eddie Stanton. No seas ridículo. Fue lo que le dije, pero mi abuela insistió. Dijo que lo habían visto entrar ahí regularmente con sus propios ojos. ¿Confías en sus ojos? Como los de un halcón. Buenos días. Ah. Lo encontraste. No digo que estarán ahí, pero si todavía existen, aquí es donde puedes encontrarlos. Una actitud muy despreocupada sobre los registros por aquí. Ya veo por qué Jerry Dawkins estaba enloqueciendo. Yo no puedo entrar ahí. ¿Qué? El polvo daña mis pulmones. Sugiero que uses uno de estos. ¿Y tú no usarás uno? No. Son muy inútiles. Doctor Williams, a la atención, por favor. Barnaby. Ah, señora Bingham, ¿en qué puedo ayudarle? Quiero contarle todo sobre la vida en Midsommar Parva. Quiero que venga a tomar un té esta tarde. Me encantaría. Cuatro en punto. Ahí estaré. Adiós, señora Bingham. ¿Encontró algo? El reporte del forense de la muerte de los jóvenes Bingham, Robin y Jennifer. Veredicto, muerte accidental. ¿Qué es lo interesante ahí? No lo sé. Muerte. Singular. Reporte de la autopsia solo en un cuerpo. El de Robin. Jennifer, veredicto abierto. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Jennifer jamás fue encontrado. Sí, bueno, es entendible. No, no lo es. Los cuerpos no desaparecen en un río a menos de que tengan una gran desembocadura al mar. Los cuerpos se hinchan y flotan, o los buzos los encuentran enredados en las raíces. No desaparecen. En los ríos pequeños. Me falta algo, algo realmente obvio que está en la orilla de mi mente. Será mejor revisar el caso. Sí, sí. Oh, cielos, grueso como dos plaquetas. Mira, hospitales, doctores, Nausea y Parker. Por supuesto, lo supe por mi tía, Luisa, que se lo dijo a Jonathan Frost, que era el doctor de la familia Bingham. ¿Jonathan Frost te suena familiar? De hace tiempo, sí. Bien, averigua si sigue vivo. Y si lo está, puedes sacarle la historia de los Bingham. ¿Y qué pasa con la confidencialidad del paciente? Jones, piensa lateralmente. Lo que el inspector en jefe Barnaby solía decir. Sí, 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 lo sacamos de nuestro tío. Señor, ¿a dónde va? Iré a ver a la mujer escarlata. Dele mi número. Ese es tu problema, Jones. Ya te notas desesperado. Gracias por eso, señor. Señor Barnaby, ¿ocurre algo? No, no, solo pasaba. Me pregunto si podemos hablar. Por supuesto que entiendo. Siendo nuevos aquí, igual que su esposa. Supongo que necesitan a alguien que les diga lo que ha sucedido aquí por muchos años, antes de que ambos llegaran. ¿Y cómo puedo ayudarle? Bueno, sería interesante si me dijera primero un poco de usted. ¿En serio? Bueno, ¿qué le gustaría saber? ¿Estuvo usted casada? No. Tuve ofertas, por supuesto. Por supuesto. Pero sin hijos. Creo que la respuesta es consecuencia de su pregunta previa, señor Barnaby. Sí, por supuesto. Pero, señora, en estos tiempos modernos nunca se sabe. Tal vez en Brighton. Pero en Midsommar las subdirectoras no tienen hijos sin casarse. Claro. ¿Y qué tal, amigos? Señor Barnaby, exactamente qué está preguntando. ¿Cuál es su relación con Eddie Stanton? ¿Y esa pregunta qué se debe? Soy un oficial de policía investigando un asesinato. ¿El señor Stanton pasó parte de la tarde de ayer aquí con usted? Sí, así es. Siempre viene los miércoles en la tarde, como un reloj. Entiendo. No creo que entiendan nada. ¿No? No hay nada inapropiado en nuestra relación. Ah. ¿Él sugirió otra cosa? Dio a entender que era su amante. ¿Amante? ¿Yo? Como si tuviera algo que ver con ese estúpido patán. Entonces, ¿por qué estuvo aquí? Le llevo sus libros. ¿Lleva sus libros? Sí. Llevo el registro de su peregrinación financiera actual, que después se la entrega a su contador, que sospecho que lo hace con sus coloridos arreglos. ¿Por un fraude? Yo creo que altera toda la sección. Y ahora supongo que esto me compromete. ¿No ha hecho nada ilegal? Pero se trata de información privilegiada. Tome. Aquí los tiene. Solo un presente para usted y su esposa. Bienvenido a Midsommar. Lo que tiene que entender, señor Barnaby, es la moralidad de la época. Es decir, nuestros padres eran eduardianos. La evolución social se retrasó por las dos guerras mundiales. Cuando los jóvenes, nosotros, eventualmente quedamos libres, supongo que nos alocamos. Cruzamos ciertos límites, retamos a los dioses y los reemplazamos. ¿Con qué los reemplazamos? Con mucho. Con nada realmente. Mis bebés, mis hijos, lo lamento tanto. No puedo regresarle sus años perdidos, sus vidas perdidas. Pero puedo hacer pequeños cambios. ¿Eres tú, William? ¿Señor Barnaby? ¿Quién es, por favor? Hable demasiado. Mi vista no es buena. Pero mi oído es excelente. Está sentado allá, cerca del río. ¿Doctor Frost? ¿Sí? Está bien, ya desayuné. El doctor dijo que fue un virus pasajero. Por eso me enfermé. Ah, bien. Pero ya estoy mejor ahora y... Quería felicitarlos por su compromiso. Gracias. Y ven. Bienvenido a la familia. Dame un beso. Espero que sean muy felices. Está muy loca. El río Sticks, señor Jones. El río que pasa camino a Hates. Muy cerca, ¿no? ¿Los jóvenes Bingham, señor? No puedo decirle. Confidencialidad, doctor paciente. Ambos están muertos, señor. Pero sus padres no. El punto es, señor, que es muy difícil juntar todas las piezas del rompecabeza y trabajar desde donde estamos ahora. Los viejos Bingham están un poco fuera de sí en esta época. Por supuesto. Lo han estado por años. No me sorprende después de lo que han pasado. Tendré eso en mente, señor. No me sorprende. Gracias. Creo que tal vez un asesinato puede trascender su lealtad a los pacientes muertos, doctor. ¿Están reescribiendo los códigos éticos ahora? Jerry Dawkins. Dawkins era un dolor en el trasero. Lo conocí. Estuvo aquí la semana pasada, preguntando lo mismo que ustedes. Bien, bien. Vamos a ponerlo así. Si regreso con mi jefe sin ninguna información, tendré problemas en mi carrera, doctor. Egoísmo. ¡Ah, me encanta! Bueno, al menos es honesto. ¿Por qué se iban de casa los chicos, Bingham? No voy a decir nada. Pero voy a escuchar especulaciones. Bien. Excelente. Escándalo por dinero de apuestas. Robin estaba traficando. Jennifer. Jennifer estaba embarazada. ¿De quién? ¿Alguien del club? Será mejor que conteste esa maldita cosa. ¿Qué? 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 Ataque al corazón. Disculpe. Una montaña de diarios le cayó encima. No fue lo que la mató, pero pudo haberlo ocasionado. Un ataque cardíaco inducido. Alguien empujó esos diarios sobre ellos. O ella misma los jaló. Los accidentes siempre pasan. ¿Me sigues diciendo eso? Sí, siempre se lo decía. Siempre se lo decía. ¿Qué le decía, señor? Bueno, solo porque alguien viene al té. No tiene por qué enloquecer arreglando la casa. Estaba muy orgullosa de la casa. Sí, vamos, papi. Ven con nosotros. Sí, estará bien. Un poco del aparato y seguirá en forma. Sí, vamos. Mary es buena. Vamos. Jones, ¿dónde has estado? Estuve a punto de conseguir información vital cuando me interrumpió mi oficial al mando. Señor. ¿Qué averiguaste antes de esa interrupción? Que Jennifer estaba embarazada y probablemente por eso la sacaron, de la familia. Un poco extremista. ¿Y quién era el padre? ¿Y por qué sacaron al hijo también? No lo sé. El doctor Frost se volvió loco cuando escuchó el teléfono. Tal vez deberías apagar tu teléfono mientras haces interrogatorios. Hubo una orden respecto a eso hace como cinco años. Bueno, perdón por haberla olvidado. ¿Qué es esto? 8.1 Norte, 15.1 Este. ¿Un mapa, señor? ¿Algún lugar en medio de Borneo? Está fuera de nuestro distrito. De acuerdo con esto, una secuencia de lugares en el espacio. Usa la palabra luna antes de las referencias. Vaya. Lotería. Con los cráteres de la luna y esta referencia, hay un cráter llamado Bingham. ¿Nombraron un cráter de la luna por ellos? No, por Hiram J. Bingham, un explorador norteamericano que descubrió la capital inca de Machu Picchu en 1911. No lo entiendo. Es el vínculo entre las dos muertes, así que debe haber algo. Revisa el resto de los cráteres. Son cientos. Prueba este primero. Voy a ir a ver a tu doctor Frost. Fallaste, Jones, así que tendré que hacerlo por ti. Gracias, Superman. ¿Qué haríamos sin ti? ¿Hace cuánto? Hace una hora. Lo siento. ¿Le dijo que venía? Fui a decirle, pero ya había muerto. Tuvo una visita, parece que de uno de ustedes. Se fue a recostar después de eso y murió tranquilamente. Se fue de buena forma. El punto es, doctor, que tengo la idea de que esto puede unir las cosas. Y tengo el presentimiento de que sabe de qué hablo. Siendo una persona meticulosa, espero que lo haya escrito todo para mí. Me ahorraría mucho tiempo. No, 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 lo siento. Ya tuve suficiente de esto. No más preguntas, no más tonterías. Voy a llamar a mi abogado. Bien, quiero ver al señor Fletcher de nuevo. ¿Qué sucede? Sí, Larry. Sí, ven para acá. Entendiste. El chico nuevo. Está en camino. Bien. Buen día a todos. ¿Qué hace ella aquí? Selena, ¿qué hacemos todos aquí? Todos están ayudando a la policía con su investigación. Eso no es cierto. Eddie, cállate. Continúe con esto, inspector. Gracias. Señora Viviani, señor Grace, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que quiere? Sabemos por qué no aparece en muchas de las bases de datos del gobierno. Sorpréndame. Porque Viviani no es su verdadero nombre. Denle a este hombre el premio. ¿Jones? Viviani es el nombre del cráter en la luna nombrado por Vicenzo Viviani, alumno de Galileo. Eso no es interesante. Y el cráter adyacente se llama Bingham. Esa es la coincidencia. Dos familias cercanas aquí en la tierra con los mismos nombres de dos cráteres vecinos en la distancia. Discúlpeme, duele el cerebro. ¿Qué es esta basura? ¿Dónde está su padre? No lo sé. Hablando con las hadas en alguna parte en la casa grande. ¿De quién le importa? John, señor. ¿Qué está pasando? Déjeme señalar una posible secuencia de eventos que nos condujeron a toda esta actual referencia en el mapa. 1975. La joven Jennifer Bingham es expulsada de la casa familiar por estar embarazada. ¿Qué haces? Pero su hermano Robin Bingham condujo muy rápido y el auto se hundió en el reino. Sí, mi hermana y mi hermano murieron y mi vida empezó a irse al excusado. ¿Qué hay de nuevo? Demasiado en realidad. Robin no tuvo oportunidad. Estaba inconsciente. Se ahogó. Pero Jennifer era una guerrera. Ella sobrevivió. Tomó su decisión. Cruzó el río. Y del otro lado estaba un hombre fuerte que le dio la bienvenida a un nuevo mundo. Adam la llevó a la colonia de los artistas donde la cuidó. Con el tiempo, tuvo a su hijo, a quien llamó Benny. Jennifer Bingham se convirtió en Maggie. Y adoptó el apellido Viviani porque amaba la astronomía. Y porque conocía los cráteres de la luna. Viviani, cerca de Bingham. ¿Eres Jenny? ¿Mi hermana Jenny? Lo siento. Pero te amaba. ¡Te amaba! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Por qué no me dijiste que seguías con vida? Porque me obligarías a decirte toda la verdad. No entiendo qué más debía de saber. La vergüenza, ¿no es así? Es lo que la hizo esconderse. ¡Qué vergüenza! Robin, su hermano mayor, también fue expulsado de Bingham Camelot. ¿Por qué fue eso? ¡Vamos, dime por qué! Piénsalo, niña. Poco después de los 60, nadie se preocupaba por estar sin casarse y embarazada. Ni por embarazarte. De tu hermano. Para nuestros anticuados padres, esto era insoportable. ¿Mi hermano? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Y aún así tenía planes, ¿no es así, Maggie? ¿Qué planes? Tal vez había perdido la granja, pero tal vez Ben podría recuperarla por usted. Le enseñó todo lo que sabía de caballos, le insinuó este trabajo y no dudó en animarlo a cortejar a Verity. Así un día, si se casaban, la finca Bingham regresaría a sus herederos. ¿Mamá? No, esto es... Bueno, tal vez un poco inconscientemente. Si una madre es ambiciosa por su hijo, ¿qué tiene de malo? Hola a todos. ¿Qué pasa? Mejor cállate. Sigue excavando, Barnaby. Después apareció Jerry Dawkins, quien descubrió la verdadera identidad de Maggie. Tengo algo importante que relatarle referente a nuestra investigación actual. Un minuto, Sherlock. No tuve nada que ver con eso. Después la pobre Mary Bingham decidió que era hora de desenterrar la verdad y pidió hablar conmigo. Debe venir más tarde. Me gustaría hablar con usted. Excelente. Por favor. Sí, sí, gracias. Deja al pobre hombre irse. Yo no sabía eso. No. Usted no lo sabía. Pero alguien sí. ¿Yo? Si su madre me contaba toda la historia, eso afectaría su lugar en la comunidad. La cacería, el club de golf, podrían cerrarse muchas puertas. Pero yo no sabía... No sabía toda la historia. Eso es obvio por su conducta actual. No, no, claro. No sabía nada. Permítame decir que, como representante legal de la familia... Y del fideicomiso de la finca Bingham. Sí, eso es algo muy bueno. Apuesto que sí. ¿Hace cuánto nadie revisa de cerca cómo usted y Eddie han manejado las finanzas de la finca de su esposa? ¿Qué? ¿De qué está hablando? Ah, de nada, muñeca. De nada. Tuve una plática con Josie Parker y la oficina local de impuestos. Mire, me gustaría discutir en este instante. Es mejor que no digas nada. ¡Cállate! Esto no tiene nada que ver con nada. Falsa contabilidad, ¿verdad? Ordeñando la finca. Algo que mantendría en secreto a cualquier costo. No, 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 no. Sea lo que sea, yo no he hecho nada. ¡Nada! Yo no asesiné a nadie. Un centavo fuera del lugar y estás muerto. Igual tú. Disculpen, ¿dónde nos deja esto a Ben y a mí? Ah, ustedes están bien. Sigan adelante con sus vidas. Pero, ¿no somos parientes o algo así? No hay lazos sanguíneos. No es ni su primo cercano, ni tío, tía, ni nada. ¡Ay, Dios mío! Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, eres una chica. ¡Lo encontré, señor! Es mejor que venga. ¡Rápido! No llores, eres valiente. No más lágrimas. Tranquila. Hola, William. ¡Ah, hola! El que dispara, ¿no es así? ¿Qué hace allá arriba? Bueno, ya sabe. Un poco más cerca de Dios aquí. ¿Podría bajar, por favor? Bueno, en verdad, podría. Verá, tengo esta cosa aquí. ¿Y qué es eso, William? Bueno, tengo que decirle, creo que estuve en el ejército. ¿Sí? No mucho. Fui de los últimos del servicio nacional. Pero me enseñaron un par de cosas útiles. ¿Qué le enseñaron? Como hacer grandes explosiones. Y cosas de bombas. ¿En serio? Sí, con cosas que puede obtener con el químico local. Un poco de sulfuro, permanganato de potasio, tiras de magnesio. Cosas fáciles. Sí, volé la cancha de squash una vez. ¿Eso es lo que tiene ahí? No, permítame decirle que no soy tonto. Bien. Este es solo el dispositivo detonante. Hay una pequeña bomba en esa parte. En la lata de crema de mostaza. ¡Ay, Dios! Ya no se consiguen. Eran buenas latas. Por atrás. Señor Stanton, saque a todos de aquí y llame a servicios de emergencia. Tengo un rifle. ¿Quiere que lo traiga? Vaya. Bien. Todos atrás. Lo más lejos. El loco tiene una bomba. ¿Una bomba? ¡Corre! 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 Dígame, William. ¿Cuál es el plan? Maggie está muerta, ¿verdad? Sí, temo que sí. Sí. Lo supe todo el tiempo. Pero no debió pasar. No es divertido sin la vieja. Así que... Tal vez deba ir a acompañarla allá arriba. ¿Y qué le hace pensar que irá para arriba? ¿Y por qué no iría? Porque creo que su Dios probablemente sabe lo que hizo. ¿Qué hice? Cometió dos asesinatos, William. ¿En serio? Eso creo. ¿Por qué lo haría? Por la culpa, William. Culpa destellante y profunda que destruye el alma de su conducta como padres. Usted y su esposa encarnaron el espíritu libre de la época. Todo estaba afuera. Divertirse, usar drogas, tener sexo, hacer todo. Sin tabúes. Sí. La revolución. Éramos la revolución. Estábamos ahí, en nuestras barricadas. Marat, estamos marchando. La libertad. La libertad. William. William. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé. Le enseñó a sus hijos todos sobre el amor libre, ¿verdad? Hagan lo que quieran, está bien. No, no. Pero Jennifer se embarazó de su propio hermano y el tren de eso los despertó, ¿verdad? La fiesta se había terminado. Despertó, se aclaró el humo y vio a su alrededor. ¿Qué fue lo que usted y Mary dijeron? Dijeron, hemos pecado, querido Dios. ¿Cómo hemos pecado? Oh, sí. Sí. Hemos pecado. Cuando de pronto sacó a los demonios, tenía que castigar a sus hijos. Oh, Dios de Abraham. Sacrificar a Isaac. Sus hijos. Nuestros niños. Entonces se retiraron de esa vida y empezaron una vida de redención. Dos minutos. William. William. ¿Cómo supo que su hija seguía con vida? Los caballos. Ellos tienen un sexto sentido. Escuchamos rumores del otro lado del río. Después un día... Vino con su hijo. Fueron 20 años después, pero sabíamos que era ella y su hijo. No su sobrino. Era su hijo. Y su nieto. Sí. Cuando Ben regresó a trabajar al lado, vio la oportunidad de que hiciera algo. De la finca. Y tal vez los ayudara a Mary y a usted con su redención. Dawkins. ¿Qué? Jerry Dawkins vino... Usmeando. Incluso lo llamó para decirle que tenía noticias impactantes referentes a su hija. ¿Cierto? Sí. Le dijo que se vieran en el embarcadero. Lo obligó a meterse al kayak. Y lo golpeó en la parte trasera de la cabeza. Después lo empujó río abajo, donde rápidamente se volteó. Era un hombre bandón, irritante. Tenía que irse. Y temo que yo también. No, espere. No puede hacerlo aún. No ha terminado su confesión. No obtendrá absolución sin decirlo todo. ¿Qué pasó después, William? Nada. ¡Nada! Su querida esposa. Mary también quería redención. Quiero decirle todo sobre la vida en Midsommar Parva. Su esposa quería confesarse conmigo. Quiero que venga a tomar el té a las cuatro en punto. Pero no podía permitirlo, ¿verdad? Quería hacerlo a su manera. Tenía que detener a Mary. No, solo la envié primero. Y lo lamento. ¡No! No temo que debo acompañarla. ¡Jones! No te muevas. Estoy bien, estoy bien. Las cajas de pizza, creo que las amo. Quédate completamente quieto. Pasen. Bueno... No... No... Lo siento, William. Tiene que enfrentar a los jueces temporales antes de enfrentar al Eterno. Vaya. No... No... Oh, qué gusto que todos hayan venido. ¿Viene de lejos? No. Gracias, cariño. Déjalo por ahí. ¿Terminó la segunda luna de miel? Sí. Solo los fines de semana. Pero es fin de semana. Excepto este fin de semana. El curso empieza el lunes y tengo una misión. Ah, bien. ¿Qué pasará con tu recluso? Incapaz de alegar. Custodia indefinida. ¿Cómo van las cosas con la subdirectora? Se retira. ¿En serio? ¿Alguna razón en particular? La verdad no me dijo nada. Bueno, puede que sea lo mejor. Dijo que pasaste a verla el otro día. Oh, sí. Sí. ¿Hay algo que quieras decirme? No. Doblado en Olimpusat, México. ¡Suscríbete al canal!